La Comunidad de la Comunidad Vamos a poner el sabor a la noche ¡Oh, válvame, raza! ¡A la reprisos del soñazco! ¿Se le toca a ellos? ¡Se lleva el ranchito! ¡Y es el poder chileno! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 No llores no No quiero ser Dime Dime por qué No 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 Y que no fuera mi rostro tan evidente Quiero conversarle a diario a mi continente Que te quiero más salir de mi propia vida Ay amor, es que no la parte es muy chiquita Y que me falte el agua, que me falte el miento Que me falte el amor, que yo no tengo Pero no que tú, no me faltes tú Y puedo ser un ciego, caminar y descanso Yo soy un millón de brazos, estime mis pasos Pero no que tú, no me faltes tú Como quisiera pedirle a la madrugada Que mañana será triste y que no te vayas Hay un hogar en la vida de sobrevuelo Que tan solo tres oídos llenadas de un reloj Reversaría por ti, por lo mismo, a cada vez Reversaría por ti, por lo mismo, a cada vez Reversaría por ti, por lo mismo, a cada vez Y para tu piel Reversaría por ti, por lo mismo, a cada vez Reversaría por ti, por lo mismo, a cada vez Y para tu piel Oye, toca tan por romántico No toca, no toca, no toca, no toca No es trovercito Oye, oye, maldito Báil, baila, baila, baila con mi amor ¡Gracias! 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 Un día veintiocho de él, ¿cómo me llenes la fecha? Con café, coquitero, no se que una camineta Con rojo alzado, no vas a dar una vuelta Pasaron el carizal, y van tomando cervezas Un compañero le dice, no se que una camineta Pero sonriendo dice, pa' que son las metralletas Ya cerquita del salado, rugieron dos erregiles Y quedaron dos muertos, pedidos de la verdad Quisiera que fuera muerto, pero señores es viejo Un hombre fuera de ser, alegre y enamorado Y cantó con su propia, él estaba descuidado Las armas enteras, la vida le arremataron Clínica Santa María, no vas a ser mi destino Después de los muertos, vuelve en la zona de los tiros Quedaron dos hombres, con estos vistos vivos Fuente que la tierra planta, tú que nos viste pasar Cuéntales que alaberno, nunca me podré olvidar Cuéntales que alaberno, nunca me podré olvidar Cuéntales que alaberno, nunca me podré olvidar Yo la 1997-alaberno, cuando nos nadie le bitcoin Me podré olvidar Cuéntales que alaberno, nunca me están mirando Cuéntales que alaberno, nunca me van a recibir ¡Suscríbete al canal! 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 por la venta de los caballos. Si a un caballón trabaja un abrazo, yo mate a Ramón y a Celso. Cuando salí para caer, tu madre ya había muerto, venía para la zona fuerte, yo lloro cuando se ha vuelto. Por si algún día me matan, puedes ir de mar a bravo. No digas qué puedo hacer, para que vivas tranquilo, no impiden buscar tú, ellas son mis enemigos. Pero a los compañeros, los corridos con ustedes, les armeamos y vamos. Música Era Don Lico, en la tarde y retiro, un gran mar de dos. Música Hacia el estilo, y fuera de tantos pasajes, un gran mar de dos. Música Se desató un trabajo, el bolero del pueblo. Música Sembaron al camión de San Jorito, donde soleaban. Música Se abrió la puerta, y un tipo de negro, que ella bajaba, que ella bajaba, que ella bajaba, que ella bajaba. Música Música Por que bolero, tu grosso, quieres ganar, pasajero. Música Música Si hoy te dieron la fuertura, y tuve hacer un trabajo, tienes dos patientes, yo te dije a dos recuantos. Música Seguimos avanzando, compadre. Música Al escuchar el sueño, por quien te sentí honrado, yo soy pobre, pero honrado, pensé a buscar otro brazo. Música Música Yo aquí tengo mi trabajo, Música 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 Se batieron un buen rato, y el puereño se caía. Música 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 tenemos por supuesto un saludazo a la familia Rivera Leija fin del tema se secaron los magueyes en las grabaciones de Poder Chicano claro que sí compañeros, por ahí vamos a complacerlos próxima semana por allá nos vemos en Tierra Tierra Blanca, por allá estaremos Poder Chicano, próximo sábado ya nos vemos en Tierra Blanca, por allá estaremos enviando por ahí nuestra música y por ahí en 31 nos vemos en Hacienda Vieja Tierra Nueva, por ahí por allá nos vemos compañeros, por supuesto vamos a continuar avanzando, viendo por ahí los temas la música que nos acompañan por acá saludos en esta buena noche a la gente de la capital saludos a todos saludos allá por el padrino, señor por ahí Joven Leija, para Sandra Colón, también por ahí los padrinos y por supuesto para ti que enseñaron un saludo muy 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 especial compadre, hoy en su día lo mejor compadre, se llama se secaron los magueyes de los temas que por ahí están solicitando, los complacemos aviéntese un grito y un trago dice más o menos son menos así compadre y le pido al cielo que se hacen que no es maguey porque son magueyes son causas de mi desgracia Soy muy borracho Y nada me cae en gracia Porque no me amas La mujer que quiero yo Me he dado un trago Lo tomo con apetito Luego me otro Se me hace poco y repito Salgo a la calle Luego luego Vengo un grito Porque no me amas La mujer que quiero yo Porque no te amas La mujer que quiero yo No me amas Porque me amas Son cuando No me voy a encrecer Soy muy borracho Y nada me cae en gracia Porque lo voy a amar, la mujer que quiero llamar Le dejaron bravo, lo tomó con apetite, lo he volvido a otro Se me hace poco y repito, salgo a la calle Luego luego, tengo un grito Porque no veo la mujer que quiero llamar Porque no te amo, la mujer que quiero es tú No te amo, la mujer que quiero es tú Y un adiós, tú me dijiste Cuando de aquí, tú te marchabas Yo sin saber que me fingía en ti confié mis alegrías Pero al saber, supe perder Ya sin querer Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo No te amo, la mujer que quiero es tú No te amo, la mujer que quiero es tú No te amo, la mujer que quiero es tú No te amo, la mujer que quiero es tú No te amo, la mujer que quiero es tú Solo y muy triste Con mi dolor iré subiendo Sin tu calor me iré muriendo Sin tu calor me iré muriendo Sin tu calor me iré muriendo Allá nos derroja el diablo Buscó mi frente en el aire Pero no se ha comprobado Salgo de Manuel Moreno A la sierra de nuevo Iba siguiendo la venta El incendio era diuración Que una de las mertientes del espiral Solo Moreno encontró la venta Era su sueño dorado Y era su sueño Bando a elegir la luna A la ciudad de México La sierra de nuevo Ya tu calor me iré Buscó mi frente en el cielo Buscó mi frente en el cielo Y yo me iré romperlo Un hombre desde el horario En propiedad del gobierno Por el colegio se quedó Con su querente celebrado Sabes que para encontrarlo Que ha atravesado el infierno Ahí comenzó su vestido Rías de sol y a esa tierra De esa vida señores Jamás será el gobierno Por morrer del mismo Por las coronas venidas Era un balancio de la tierra Y hubo un colegio Por el cielo y vuelto en medio De la corrupción Y las cumbres de un verde Desquite Tristemente Acaba un jelguero Interenteré Los campanes Tán tristes Como daño En amor por lo poco que puedo entenderle, son sus penas igual que las mías. Porque yo, si supe quererte, sin pensar en que me olvidarías. Vuelve, vuelve, déjeme viva, dirá que sufro por tu horror. Vuelve, vuelve, te prendas querida, por tu pasado yo te perdono. Vuelve, vuelve. Caribeira, saludos a tu palito Caribeira, el primo La Rosa de Peñasco, le damos el saludo ¡Uy, Luz! ¡Oy, la Rivera de Inca, un saludo! Esperando que vuelvan contigo Llévenme cada noche de hoy Aunque sea por querer Me castigo Ahora el gran amor Me manda a tomar Vuelve, vuelve Bienvenida Mira que sufro De cuando Vuelve, vuelve Prendas querida Por lo pasado Yo te perdono Y aún se fue, no quiere ganar que en mi corazón Y con un grito se vuelve mejor Y un chico poquito desapareció Voló y voló Sin esperanza de que volver a ver Sin esperanza de volver a ver Porque se fue sin decirme adiós Voló y voló Dime que vuelve, voló y voló Dime que vuelve Cuando regrese de nuevo en el amor Y aún se fue sin esperanza de volver a ver Y aún se fue sin esperanza de volver a ver Y aún se fue sin esperanza de volver a ver Y aún se fue sin esperanza de volver a ver Y aún se fue sin esperanza de volver a ver Y aún se fue sin esperanza de volver a ver Y aún se fue sin esperanza de volver a ver Y aún se fue sin esperanza de volver a ver Y aún se fue sin esperanza de volver a ver A los elegantes de soledad, un saludo solo bienvenido a su compadre. A los elegantes de soledad, un saludo solo bienvenido a su compadre, un saludo solo bienvenido a su compadre. 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 Es el poder chicano. Un saludo solo bienvenido a su compadre. Muy bienvenido a su compadre. Un saludo solo bienvenido a su compadre. Un saludo solo bienvenido a su compadre. Un saludo solo bienvenido a su compadre. Un saludo 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 bienvenido a su compadre. Mami, te metes pa' el monte, hablo con mucha tristeza Al abrazar te deshijo, me aferraba a mi mesa Después levantó su brazo, se disparó en la cabeza Cariño Santo, mira tu amor A la gran vuelvo de la piel de mi ciudad Te quiero amar Tú que no sabes que eres mi vida y me da por tu ciudad Cariño santo, cuándo me dores De tus carencias no tengo yo Pero te quiero Y a quien me piensa un cielo a morir Y a mi corazón No, no, no Yo no te quiero perder Sin tu cariño se muere mi alma Yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Si ando tomando para olvidarte Que hasta en mi culpa te vuelvo a ver Cariño santo, cuándo me dores Que hasta en mi culpa te vuelvo a ver Que hasta en mi culpa te vuelvo a ver Y a quien me ponen Se está moriendo en mi corazón Yo no te quiero ver Sin tu cariño se puede mi amor Yo sin tus besos que voy a hacer Siendo tu mamá para olvidarte Y hasta en mi culpa te vuelvo a ver Cuando no estás conmigo Es corazón más larga Convuelve el episodio Me llevo en el salón Y el sueño no es gran Como no estás conmigo Las penas se te pagan Tu querida bailar Mi amor te pasará Vaya que te manda Y es que te quiero El sueño no es gran Y las penas se te han perdido Y el sueño no es gran Y el sueño no es gran Convuelve el episodio Y el sueño no es gran Y el sueño no es gran Porque ya te mando Y el sueño no es gran El Cicano ¿Dónde estás conmigo? ¿Dónde estás conmigo? ¿Dónde estás conmigo? No tengo ningún plan Solo te necesito Y es que te quiero Te quiero Te quiero corazón Te quiero que nadie te amas Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Por las cosas que te heredan Por toda la enfermedad de su policía De cance, en mis brazos, en un avarecer Y ahora tú estás por ahí, y que piensas un tiempo de morir para vestir Y tú no te hagas bien, a donde nabas cuando sonreí Ya no me podes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, sé que en tu mente me diventanme Y olvidar que te ame como yo Nos traemos tus sueños de existir Hazle sentir, lo que a mí te gustó Inventanme, lo que a mí me suele A ver si se te dice igual a ti Inventanme, inventa que un día pudimos ser Ya no me podes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, sé que en tu mente me diventanme Y olvidar que te ame como yo Nos traemos tus sueños de existir Hazle sentir, lo que a mí te gustó Inventanme, lo que a mí me suele A ver si se te dice igual a ti Inventanme, inventa lo que a mí me pudimos ser Inventanme, inventa lo que a mí me pudimos ser Inventanme, inventa lo que a mí me infusedesa Y el reto del remonté Todo vaciado de sangre Obviando el dinero Los alquileros esa tarde Y hoy en el gol mis amigos Con mi brazo, bajo el brazo Debería limparme la suerte Los alquileros esos que hacen su nombre Todo vencido de negro Se ve a hacer como un corriente Y me saluda de frente Médicos de mi brazo No me importa cuanto fuese Quiero entrar en tu camino Y apostarle a un buen billete Médicos de mi brazo Médicos de mi brazo Médicos de mi brazo Seguro y muy tranquilo Médicos de mi brazo 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 No voy a regresar en él. Hoy los doyados creerían, antes de poder morir, a los que quieran oír. Que los portos es una croma. Se te arroga el corazón, la cabeza se abre bien. Paso aliento de dragón, se te quema la gargón. Y por si es un buen amor, si tu vieja te recae. Ahora vengo barrigón, ya perdiste la vergüenza. Ahora quieres el tirón, que te cubre yo la pan. Te hurgué y en tu peludín, si nuestro avión se mora. Todo te lo echas de alcohol, la quincera no te alcanza. Ay, Diosito, si borracho te ofendí. Con la cruz del cielo está viendo. No. En el trato no te alcanza. Yo les quiero sufrir si se quieren divertir una que otra porquería Aunque suerte volverá un poco Cuando más picado estoy, voy a los siete comandos A los obvios y les estoy, a las glorias de Calabona A la libre de los apes Además mencionaré una vez mucho probado Que por cierto ya cerraron, pues sabían divertirán Dice en viva nos carrona, pero era muy bonedona La porquería se llamaba... ¡Las licuadoras! Ay, Diosito, si borracho te ofendí Tú la crua, me sale en el viejo ¡Apa, primavera! Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé que me sale en el viejo ¡Ay, Diosito, si borracho! ¡Ay, Diosito, si borracho te ofendí! ¡Ah, Diosito, si borracho te ofendí! ¡Oh, Diosito, si borracho te ofendí! Música 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!